La competencia está cada vez más fuerte y la programación de los canales turcos se va llenando con los estrenos de nuevas historias. Una de las series turcas más esperadas y que ha sido objeto de curiosidad por parte de los fanáticos desde que se anunció su producción fue Adisevgi, conocida también como En Nombre del Amor. Muchos seguidores han comenzado a investigar en qué canal y cuándo comenzará esta serie. Por lo que hoy les traemos los detalles más importantes de esta nueva historia que viene a robarnos el corazón. Adisevgi es una bella historia que contará la lucha de una joven e idealista maestra, Ilif, quien busca el bien de sus alumnos, de las familias y de todo un pueblo. Producida por Koliba Filma Ataturkolu y dirigida por Sadu Yayelen, el guión de la serie está escrito por Fahila Isalb Yesman y protagonizada por dos jóvenes y exitosos actores, Yunus Enreildirimer y Gizam Gunec. La drama se basará en las relaciones, las experiencias y el amor de una recién llegada maestra por sus alumnos, tocando sus corazones, influenciando sus vidas y embelleciendo todo un pueblo. Según las últimas confirmaciones esta serie se estrenará el domingo 13 de marzo, por ATV, y su primer avance que fue lanzado hace unos días ha logrado en Turquía captar la atención de muchos fans, debido a que posee una increíble historia que tocará una herida sangrante en la sociedad, el matrimonio infantil, por lo que con el lema nunca caminará solo. Esta serie viene a defender los derechos de la niñez y a la vez a contarnos una bella historia de amor. Y es que el tema del matrimonio infantil, que lamentablemente encontramos casi todos los días en la vida real, se ha convertido en un problema social. Dentro del elenco veremos también a los actores, Fatial, Mihambu Yukach, Mettap Bairi, Okdai Korunan, Hande Kaptan, Mettoun, Serpil Gul, Ilkarsami Kuluch, Asenak Eskinye, Esat Palet Kuler, Kurchat Temir, Eye Korolu, entre otros. Por la fecha escogida para esta historia vemos que un competidor viene a la serie de televisión Yerge, y Tequila, que actualmente son las únicas producciones que se están transmitiéndolos los domingos por la noche. No se la pierdan. ¿Qué opinan ustedes de esta nueva historia y de los actores que forman parte del elenco? ¿Lograrán llamar la atención? Les agradecemos nos dejen en los comentarios sus ideas y opiniones sobre esta nueva serie Adi Sevgi. Recuerden unirse a este canal y compartir con sus amigos y familiares los vídeos que publiquemos. Hasta la próxima.